Colabore, colabore Henry mano, colabore No, no, ágale Por detrás, por detrás, eso Su madre No es lo que está dentro del tiempo reglamentario No, igual, si pasa a las 5 no hay problema Porque la enganchó en el tiempo reglamentario Lo importante es que la saque No se afane, tranquilo Gozala, gozala, gozala No os preocupéis Gozala, gozala, gozala Uy, sí, está buena Sí, es plateada Hoy fue el día de las plateadas ¿Qué pasó al enganchero? ¿Qué pasó al enganchero? A ver ¿Qué pasó, Yona? Creo que tenga un poquito a la derecha Para que me acerque aquí a Yona Está libre, ¿no, Álvaro? ¿Está libre? No, está enganchado Pero, o sea, usted la tiene libre Eso, listo, listo, listo Vamos a empezar Bueno Bueno Cósela, cósela, cósela Bueno Bueno Por favor, juega el puente. ¿Se soltó? No, no, se está soltando el otro. ¿Ya se soltó? ¿Se soltó? No, se soltó. Se reventó, se reventó. ¿Se le quitamos el suelo allá? Sí, vamos para allá. ¿Dónde hay los podridos? Oiga, sí. Freddy, vamos para la foto. Freddy, vamos para la foto, Freddy. Freddy, vamos para la foto. Hay que pesarla, hay que pesarla. Hay quien usted que la tiene marcada. ¡Vamos, vamos! Coja la mía. Vale. ¿Quieres, papi? Freddy, dígale a Freddy que venga para la foto. ¿Esto es la de grande? Esa es la misma. ¿Esto es la de grande? Esa es la misma. ¿Esto es la de grande? Vamos a ver. Yo la vuelta y otra vez salió. Cero. Está ancha. Yo sí la veo ancha. Sí, sí. Ancha sí está. Pero vamos a ver el peso. Córrenla más para acá, que la cola no quede tocando. No, pero él no está matando ese bicho otra vez. No está descargando. Conéctela, 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 conéctela. Téngala, téngala. Cero, hágale. La cola para este lado. No la hemos pesado. La cola para el lado ya. Eso. Cero. Correcto. 15 libras. 7.5. 7.5. Sí, 7.5. 7.5. 7.5. Me alcanzó, me alcanzó. Vamos para la foto. ¿La vas a coger? Sí. Cuando quiera. Suavecito, suavecito, ¿no? Claro. ¿Cuánto? 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 22. 25. 23. 21. 23. 25. 25. 25. 26. Gracias. Vamos a pesarla, don Álvaro. Por ahí quince. ¿Ya monté todo ayer? Y hoy a la noche. Y los videos los monté esta mañana. ¿Tiene esa cachama? No le quite. Está maciza. Ah, eso también influye. Cero, hágale. Tiene que quince, hermano. Catorce libras. Siete punto cero cuarenta y cinco. Siete punto cero cuarenta y cinco. Catorce libras. Vamos para la foto. ¡Uy! No le voy a caer. Don Álvaro Zanabria. Catorce libras. Va de tercero. Bueno, vamos a ponernos ya. Vá de tercero. ¡Vá de tercero! ¡Vá de tercero! ¡Vá de tercero! ¡Vá!